Hoy todos lo conocemos como el gigante, el hombre que atrae reflectores por su poder. Pero detrás de todo eso, está la historia de un chico humilde, de un chico soñador, de alguien que anhelaba con ser una estrella en el béisbol. Esta es la historia de Jafet Amador. Nací en Mulejeo, California Sur. Mi niñez fue una niñez que tuve poco béisbol. Empecé a jugar ya grande, empecé a jugar a los 11 años. Empecé a ir en Mulejeo, a jugar las ligas pequeñas de Mulejeo. De ahí empecé a jugar amateur, las ligas que se llaman Sur del Golf. Empecé a jugar con equipo de ahí local a los 16 años, 17. Y pues de ahí, gracias a Dios, pude brincar a ser firmado profesional, pero ya grande, ya a los 21 años, fui firmado por el cabo de Petrolero Minatitlán. Y pues como todo joven, practicaba mucho deporte, jugaba, iba a las canchas del pueblo a jugar fútbol, básquetbol, boli. Y pues ahí me la llevaba todo metido en la cancha jugando fútbol, béisbol. Ahí hasta que me entró ya por el béisbol y empecé a jugar cuando estaba en la escuela. Empecé ya a nivel de colegios a jugar ya béisbol con equipos de las escuelas. Pues mi mamá tiene un negocio, una taquería, mi papá es jubilado de conserje en la secundaria. No, pues yo siempre, siempre, no en broma, siempre le decía yo a mi mamá que algún día quería jugar, iba a jugar grande liga. Lamentablemente no pude jugar grande liga. Estuve en AAA, estuve cerquita ahí con Houston. Y pues siempre le comentaba que yo miraba a los peloteros que traían buenos carros, buenas casas, mucho dinero. Decía yo, yo voy a llegar a jugar eso, voy a llegar a ganar ese dinero, voy a comprarme esos carros. Y pues ahorita, las oportunidades que tengo de pasar con ellos, pues siempre les recuerdo. ¿Te acuerdas cuando te decía esto que he hecho? Gracias a Dios, toda mi familia han sido béisboleras. Mi papá, incluso tengo un hermano que antes de firmar yo, firmó él con Tigres de Quintana Roo. Él me dio la oportunidad de que me checaran, no me firmó Tigres, pero gracias a Dios quedó mi nombre para que me firmara otra organización. Y así fue como empecé a jugar con Petrolero en Minatitlán. Ya cuando tenía, tenía 18 años, como firmaron a mi hermano, pues me nació eso por querer jugar profesional. Ya lo miraba muy difícil, la verdad, porque ya tenía 21 años, ya sé, una edad que ya está pasada. Pero pues gracias a Dios me dio la oportunidad de firmar y pues lograr lo que estoy haciendo ahorita. Contra cinco, o cuatro contra cuatro, ya ni recuerdo qué jugaba, pero andamos jugando fútbol, básquet, boli, la reta, la que le llaman la reta de cinco contra cinco. Algo que te divertía mucho y pues practicaba deporte, que era lo más bonito. Su llegada a los algoneros de Guasave marcó el desarrollo del hoy conocido como El Gigante. Ahí conoció personas que serían clave para explotar su potencial. Pues la verdad, un bonito día, la verdad, todos me cobijaron muy bien, la verdad, y venía de novato yo. Se portaron muy bien conmigo, Manny y Gabriel, me dieron mucho la amistad, me ayudaron mucho en algunos detalles del béisbol. Y pues gracias a Dios he estado conservando la amistad con ellos y sobre todo porque hemos estado ya muchos años en el mismo equipo. No, creo que fue algo sorprendente ver a un mexicano tan grande con esas facultades. Siempre ves jugadores de baja estatura o jugadores no con tanto power y cuando llegó Yafet, pues era algo impresionante cómo le daba la bola desde el primer día. La sacaba por todos lados. Abelardo Vega fue el descubridor de Yafet Amador, fue el que lo llevó a los petroleros de Minatitlana a Liga Mexicana y ahí empezó a trabajarlo. El mote de cachorrito para Yafet viene precisamente arrastrado por el cachorro Vega. O sea, siempre estaba pegado a Abelardo Vega, siempre estaba trabajando con Abelardo Vega cuando sus primeros años, allá 17, 18 años de edad, y por eso se le quedó el mote de cachorrito. No creas que porque sea de una manera irónica, por el tamaño, ni mucho menos, cachorrito por estar siempre pegadito al cachorro Abelardo Vega. Como todo joven, se siente como tristeza de ver que no puedes lograr ir a jugar profesional, de ser firmado. La verdad, sí sentí feo la primera vez que me dieron para atrás, me rechazaron. Y pues me hizo dedicarme un poquito más, ponerle más atención, tratar de mejorar muchas cosas y pues gracias a Dios pude firmar promocionalmente. Y pues algo que te motivó a trabajar duro para poder llegar al primer equipo, que gracias a Dios ese mismo año debuté profesionalmente con Minatitlana. En 30 juegos que jugué, a final de temporada, gracias a Dios, el mismo año que firmé me debutaron. Y tengo un hermano más chico que ahorita tiene 16 años, está con Veracruz, está en la Academia de Monterrey. Y pues es que trabaje, que ponga mucha atención en los consejos que dan los coach, en los trabajos que le ponen, que le echen muchas ganas en la hora de estar trabajando, que ponga mucha atención, que sea muy disciplinado, que respete mucho a Luis Bolí, y pues que si tiene futuro, pues ahí solo se le va a dar.